Hola que tal amigos, yo soy Juan Fe Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajito te suscribas al canal Y actives la campanita para que no te pierdas el contenido que estoy subiendo todos los viernes También te invito a seguirme en todas mis redes sociales Estoy en Tik Tok, en Instagram, en Facebook y en Twitter Y si recién te estás suscribiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que yo te pueda dar la bienvenida como se merece Amigos, yo sé que muchos de ustedes me conocen por Tik Tok Yo soy muy muy fan de esta aplicación Y yo sé que muchos de ustedes también se la pasan viendo videos en Tik Tok Pasan horas ahí scrolleando los videos Incluso algunos de ustedes también hacen Tik Tok Pero hay veces que ya nos empezamos a volver adictos a Tik Tok Así que hoy te voy a enseñar 10 señales de que ya le debes pagar un poquito a Tik Tok Antes de que tu mamá, tu tía, tus amigos, tu novio, tu novia se empiecen a preocupar por ti Número 10 Empiezas a hablar con las manos Te la pasas todo el tiempo Sí, dale, vamos a la fiesta del viernes Te prometo que va a estar muy divertida Si no tienes algo que ponerte yo te lo puedo prestar Pero sí, vamos por fís Como que de repente todo lo que ves, todo lo que escuchas y todo lo que hablas Lo empiezas a decir con las manos Número 9 Bailas diferente a tus amigos Ya tus amigos empiezan a notar que no bailas como todos los demás Que de repente que te pongan un reggaeton o lo que sea Que estés donando en la fiesta Tú lo empiezas a bailar diferente a todos los demás Y no solamente diferente sino de una manera muy particular Y tú en tu cabeza piensas que estás bailando súper cool Que estás haciendo los pasos que están más a la moda Pero todos los demás ya te comienzan a ver como el bicho raro de la fiesta Porque no estás perreando sino estás bailando otra cosa Además ya te sabes todos los pasos, todas las tendencias E incluso ya no te sabes las canciones por su nombre, por su letra, sino por el paso Por ejemplo, ¿quién de ustedes me puede decir cómo se llama esta canción? ¿Qué? No, pues te tengo una noticia No se llama Fighting With Demons No se llama Fighting With Demons No se llama I Was Fighting With Demons No, se llama diferente Si sabes el nombre de la canción déjala ahí abajo en los comentarios Número 8 Te sabes solamente 15 segundos de las canciones Cuando estás escuchando la canción completa Como que a veces ni la reconoces Solamente hasta que llegan los 15 segundos que te sabes Y que está en el turn en TikTok Ahí dices, ah, ya lo había escuchado Cuando te pasa que a veces te ponen una canción o la estás escuchando en alguna parte Y a veces piensas incluso como que no la conoces Que nunca la escuchaste en la vida Hasta que llegan esos 15 segundos que así te sabes completamente Y dices, ah, esta es la canción Número 7 Te mueres por tener un ring light Ya te viste todos los tutoriales de transiciones Todos los tutoriales de slow mo Todo lo que viste en YouTube Ya te viste todo el canal de Jason Torch Ya te viste el canal de la Wuhan Te bajas unas 5 o 6 aplicaciones para hacer slow mo O hacer mejores transiciones Y ya mueres por tener un ring light Ya no vuelves a ver los espejos de manera igual Y ya tu mamá se preocupó porque te ve todo el tiempo haciendo cosas Muy raras frente al teléfono O como le explicas a tu mamá que te estabas grabando el pelo Y que mueves el celular así Y volvamos al ring light Seguramente ya hasta tienes uno de los chiquitos Esos que funcionan con filas Y ya lo usaste mil veces para hacer eso O solamente mueres por poder ya ordenar por internet el ring light Que le des a tus tiktokers favoritos Número 6 Estás viviendo una telenovela con todos los chipeos que hay en tiktok Chipeos, o sea, todas las parejas Que son, o casi son O son pero no son O creo que son pero no son Te viste todos los videos de Ilika y Domelipa Mandándose letreritos Morías porque cada uno le respondiera Después de que el otro ya le respondió Estabas súper atento al chisme Y no esperabas la ansia Porque ya alguno de los dos tuviera video Luego te derretiste Cuando Saúl le hizo la proposición a Skardale Ya sabes, con el globito Y además ya te imaginas Tú proponiéndole a tu crush que fueran novios Con el trending del dedito que se abre O no Incluso no faltan los que ya se pusieron súper intensos con ellos Y ahora pasan tirando comentarios en los videos Que no están grabando los dos O que graban, ya saben Con otra persona Con algún amigo O alguna amiga diferente Que wow, wow, wow A ella párale Párale a tiktok Sala a pasear Sala a hacer algo Y llegamos al top 5 De las 10 señales De que ya viste mucho tiktok por hoy 5 Suspiras La tabla de clasificación Extrañas las categorías Y las insignias que te ponían Allá abajito en tu perfil Incluso seguro por ahí Tienes alguna tablet O algún celular viejo Donde nunca actualizaste la aplicación Y todavía tienes music Cuando le cambiaron el nombre Hiciste No le podías creerlo Te enojaste Borraste la aplicación Luego la volviste a bajar Y bueno, yo no sé Si es mejor o peor A veces me gustan más cosas Me gustan más cosas Pero Music League te vamos a enseñar siempre 4 Ya tienes tu celular dañado De tanto ponerlo en cualquier parte Para grabar Literal, ya eres pro Ya eres máster En poner el celular donde sea Apoyarlo a una piedra Ponerle una liga Ponerlo encima de un vaso Detrás de un vaso Una vez yo amarre un mi teléfono En un árbol Para poder grabar mi tiktok Es muy fácil Lo único que tienes que tener Es que, bueno Tu celular tiene que tener popsocket Entonces te sacas Un cordón del zapato Lo amarras A el popsocket Y luego lo atas Alrededor del árbol Y listo Ya puedes grabar ahí Con el árbol Como tu tripié Incluso lo puedes mover Y adaptar El ángulo que tú quieras O sea Tu celular lleva mucho tiempo Corriendo riesgos Si no es que ya dañaste Varios celulares Tratando de hacer Alguna transición O algún trending El que te tiras el celular En cámara lenta O el que lo avientas Y luego pones en slow-mo Como te ves Y obviamente siempre tienes que esperar Que tus papás no estén viendo Porque te van a matar Si ven que estás tratando así Tu teléfono Cuéntame ahí abajo En los comentarios Si ya dañaste algún teléfono Así en un tiktok Top 3 De las 10 señales De que ya viste Mucho tiktok por hoy 3 Mueres por ir a una convivencia O ya fuiste a una Y eres de las que se la pasa diciendo Por favor vengan a San Luis Potosí Por favor vengan a Querétaro Por favor vengan a Puebla Por favor vengan a Argentina Por favor vengan a Bolivia Y si tienes la suerte De vivir en una ciudad Donde se hagan muchas convivencias Muy seguido Pues seguramente ya fuiste Al menos a una 2 Tienes activadas Las notificaciones De tu tiktoker favorito Y apenas te llegan Corren a darle like Y a comentar rápido Primera Primera Primer coment Primer like Primera Quinto like Primera Primera Temprano Primera 68 comentario Primera Primera Comentario número 68 Primera Primero Primero Temprano Oh llegue tarde que sale Primera Primero Primera Y por si llegue temprano Primera Cuarto like Temprano Like número 1342 Primera No me llegó la notificación Si te pasa eso Unas 10 veces al día Creo que ya debes bajar un poquito Excepto las mías Activa las notificaciones Que contesto Los primeros comentarios Número 1 La señal De que ya viste Demasiado tiktok Por hoy Por si no ha quedado Muy claro A lo largo de este video La primera señal De que ya viste Mucho tiktok Por hoy Es el Wow Te la pasas Haciendo esto En tu vida diaria Cada que grabas Un video Y la gente Que no tiene tiktok Es como ¿Qué haces? ¿Eh? Tu papá cuando se quiere Hacer el cool Hace el dab Pero tú ya sabes Que eso ya no está de moda ¿Qué la pasas haciendo? Nadie sabe De dónde salió eso Pero hay muchas teorías De que ya Antes En las películas De high school musical Troy Bolton Ya Hacía En Wow Y bueno amigos Esto fue todo por este video Espero que te haya gustado mucho Déjame abajo en los comentarios ¿Cuál de estas ya te pasan? ¿Cuál de estas ya te ha pasado? Y si se te ocurrió alguna otra señal Que no puse en este video También déjala ahí abajo En los comentarios Comparte este video A tus amigos Que sean adictos a tiktok Dale like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdas Los videos que estoy haciendo Todos los viernes Sígueme en todas mis redes sociales En tiktok En instagram En facebook Y en twitter Y nos vemos la próxima semana chicos Espero que les haya gustado mucho este video Bye ¡Suscríbete al canal!